y hoy pasan a la poquita gente para acá que saben para acá vamos a ver cómo van colgando estas personas una parada una parada no, esto no es un día de ahí ¿eh? esto no es un día de ahí vamos a ver ya llegaron? somos aquí y ahí van colgando todos bien forzados agárrense bien ahí están los botes para que se sienten ahorita se murió mi bote muy importante el bote también con una silla con un bote creen que eres lavacarros no pasa nada también con una silla así si va colgando el también se va colgando está ahorita una parada me deja todos los brincos cada brinco se va a un machetazo ya se va a acomodar que se venga para acá venga no cabe venga ahí va que se venga para acá venga a ver si no lo pisamos Cristiano Cristiano suba hacia acá suba 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 así es así es una peregrinación al cerrito a la sierra de Gamón no hombre una chulada señores ahora sí que es una aventura completa cual película de rápido y furioso no para nada a que no le diga rápido y furioso mira como ven los carros allá los están viendo arriba mira ya está allá venimos de arriba llevamos como una hora porque porque mucho tráfico era donde quiera se topó uno y nomás a su solo sentido 3000 metros sobre el nivel del mar ahí andamos levantan los carros allá todo falta como 500 carros para bajar yo creo que van a terminar mañana mira ese tiene que echarse de reversa porque no cabe mira o te cejas tú o me cejo yo de cuál carga estuvo la mía es más grande no pues bájate sí también ellas que dicen que el mejor camino para la paz es la guerra es que bueno no le buscan porque puede que me me parece que que traía el r15 qué carro estaba para acá no no estaba en el botón ahí dice que estaban cargando uno aunque así ahí no le cambiaron un gasolina y algo una bobina ya mecánica ahí está tirado un lado está en la calle yo pasajeros la verdad los mismos hace y los tuyos pobre si van a parar ahí está la otra razón no vamos a hacer pues hache tal correte la pila listo tengo la pila un coste se me acabó no creo que se me iba a acabar me quedo 35% no se aguanta un carrito lo viste el carro que va a ir pero patina mira hay gente patinaron últimamente patinaron te le pegues esos que te quedaron en un vídeo esos que te quedaron en un vídeo y y y y y y lo que no es lo que es no es entre otro tipo de vegetación en estos aeros creo que la naturaleza escoge eso iva sí tal delicia, pero lo siembra no, no se da suerte, ah no, eso me refiero yo, que al haber semilla de un árbol, si eso es natural prolifera, si no es natural no, por ejemplo el pistacho o la semilla no se la puede comer a nadie, a que no, entonces a lo mejor hace falta que la blande algo para que se pruebe, el durazno, tu plantas un durazno y si ha salido no es cierto, puede ser un durazno viejo, entonces en vez te podrá 6, 7 meses para salir hasta que se pruebe la corteza a mi que es el camineta, no es el camineta, es el camineta Juan, esta negra, es el mucho aire vi una que iba echando mucho aire por abajo, como que tiene el motor roto no, pero ya la llevamos, ya va a empezar a bajar vamos a sentarse en la caja si adiós no, ya que vienen ahorita, hay unas piedras las puertas fíjate la entrada, ya saben que ya no pueden pasar, ya no hay nada que hacer no hay caminos más no eres muy católico de tu parte ¿por qué? todos tienen derecho a venir cuando se le desbuen pues si, pero ahorita ya no van a llegar, unos ya no iban a llegar ya me se acaban la una ah 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 Allá andábamos donde se ve Aquella manchita de carros Allá en lo alto Ahí viene bajando la gente penosamente Y es que el camino es sencillo Allá en aquellos carnes Mucha gente todavía no se viene Hasta ahora Los vendedores se vienen hasta mañana O hasta la noche Muchos vendedores Debe haber cuando menos unos comerciantes Cuando menos unos 200 Si da Entonces de esos carros Puede ser que la mayoría sea de los comerciantes Y es que la mayoría sea de los comerciantes Y es que la mayoría sea de los comerciantes Ya pasamos lo más entrincado Ya empieza a llegar la señal Venga acá por peón blanco no sirve Que está el que regal tierra roja bien feo No sirve que Camino por peón blanco Ah ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasa con esa banda? Espérate cuando te pegues que seque Esa tuna como que sí es buena Está grande Mira 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 ¿La ves? ¿Cuándo fuiste dormiste o no? Un poquillo ¿Por qué? ¿Qué te va a pasar? ¿Una hora? ¿Una hora? ¿Una hora ir y bajar? ¿Una hora ir y venir? O sea Me los encontré ya en la subida Pero acá la señora y yo Nos sentamos a Poner un burrito Una quesadilla Una empanada No era mucho para llegar Creo que vamos a dar otra subidita Creo que ya hemos acabado ¿Ah? No acabamos Otra subidita señores ¿Hasta dónde? ¿Hasta allá a lo alto? ¿Por dónde? No sé A menos cambiemos por el cañón Eso ya no llega Ahí están luchas para acá No, no, ustedes ya no llegan ¿Qué horas son? Las 10, 3 horas Si bien les va a llegar a la hora que ya les llegue el Padre Vayan con Dios, hijos míos ¿Puedes decir que te va a estar aquí todo el día? ¿Eh? ¿Y para qué se va a quedar? Para que se regrese Allí estuvieron rezando hasta las 2 de la mañana ¿Qué dijo? Ahí es nada ¿Eh? Todo, llegaban y rezaban ¿Eh? ¿La gente? Sí No, a ti con Cocamén nosotros quedamos ahí Fuera de la iglesia Tu mamá yo, ¿no? No, es que no llegan los carros Pueden sacar carros No, 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 no No para gente de noche Y luego se va a freír en la madrugada Ya en la madrugada cuando se queda tranquilo Todo te va a freír Miren, todo va a falta Pero vamos a irnos por el cañón Creo que por el cañón de aquí De Gamón De la sierrita de Gamón Tiene cierre rota Está muy alta A ver si nos podemos meter una caseta Para ir al baño Nos podemos meter y nos regresamos A medida que vende Brincamos Por ahí por Ah, hay que llegar a Hay que llegar a A A Pérezén Y a comprar los boletos Van a subir más carros El día que venos a la fiesta 150 pesos ¿Ve? Vamos a cobrar que nos invitó Oye, vamos a ocupar Los bolsapartes ¿Por qué? Yo no voy a eventos pagados ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, ahí viene otro pie Aunque no, ya está abierto En la fertería Lo ven y está el bolso Lo voy a separar de nuevo El tráfico Deja, cargo mi teléfono ¿Cómo encuentras tú? No necesito No, que van caminando O sea, para todo eso No, pues somos la moto Ah Esa no es muy terveza Bien� ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! No, 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 no. 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 No, no, no Si hubiéramos comprado cualquier otro camioneta hubiéramos batallado en muchas cosas ¿Por qué? Si hubiéramos comprado una camioneta más chica, una más barata, una estándar, una usada Si hubiéramos batallado Vamos a ver cómo También una más cara Bueno, no, cara más bonita Nos hubiera dado dolor Usarla Pues vamos a bajar otra vez Y a subir Y así la traemos desde allá Subiendo y bajando O bajando y subiendo No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video